Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase. Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y yo lo sé diga. Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones. Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros. Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones. Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebración que hicimos con muchísimo cariño para todos. Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como arroba mariachijuvenilprimeraclase. ¡Que viva la fiesta de Mariachi! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! clase, esperando que esta serenata que se le brinda con todo el amor del mundo, todos los compañeros de Panela Bistrú, ¿sí? ¿Estoy bien? Sea totalmente del agrado de todos ustedes. Bueno, vamos a iniciar esta hermosa serenata, mejor estilo de César María, su venida. Primera clase con Skatex. ¡Gracias! 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 Yo pienso que tú y yo podemos ser felices toda la vida. Si nos dejan, buscamos un vehículo cerca del cielo. Si nos dejan, haremos de las nubes el superlú. Allí, juntitos a los dos, cerquitos de Dios, será lo que soñamos. Como podemos si nos dejan, te llevo de la mano, corazón. Y ahí nos vamos, con mi tensión real, de todo lo demás nos soñamos. ¡Gracias! 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 また nagras. nos vamos, ¡Gracias! next scope de memoria, laoming herramienta con mucho amor y cariño. Esto que solo dice así. Así. ¡Gracias! ¡Gracias! Lo siento, lasетровístas seguimos, nos reopen y nos vemos cuando juego En tu pelo tengo yo, en el cielo y en tus brazos el guerrón, en el sol, en tus ojos tengo luz, en la luna y en tus lágrimas el amor. Te parezco un bocay y un ganar, te me hagas, te valió a tu espiritual, tus ojos no regresamos y te volviste, cuartos no regresamos y te volviste, cuartos lágrimas y goz, te muero. ¡A todos, várense! Tu, 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 mi amor me arreglé, Y por eso me enamoré, siento un marido Voy adentro del corazón, en tu pelo te voy yo Del cielo y en tus brazos en menor, del sol en tus ojos tengo luz Del oro y en tus lágrimas a vos, de barrio, un pulmón y un panel De miel, siento libre, escucho ya, tu voz, por el dos ojos y tu boca Por tus brazos y tu bebé, por tus lágrimas y vos, me muero Tú eres tu beboquina de leer, y por eso me enamoré Siento como un panito, voy adentro del corazón En tu boca hay un panel de miel, y la siento aliento Escucho ya, tu voz, por tus ojos y tu boca, por tus brazos y tu bebé Por tus lágrimas y vos, me muero Sí señor, un aplauso para todos ustedes Mil gracias Bueno, continuamos Con esta linda canción ¿Qué es? Fue como hechizo, lo que pasó Fue un amor veló mi corazón No pude ponerle condición Pero en el caso no soy igual No piense en ralar Fue como magia Su suavidad El oro borrar y mi soledad No me pude resistir Pero en verdad que me cautivó Su forma de ser Si fue chizo, no fue dicho Es lo que me importa dirá Fue chizo, no es su sol Y mi ser, solo su ser Si fue chizo, no fue dicho Ya no me preocupo más Fue chizo, no es su sol Solo su suave en sus brazos Eso es una realidad Y el aplauso es bien fuerte para ellos dos Es un gusto, sí señor Fue como magia Su suavidad El un amor a mi soledad No me pude resistir Pero es verdad que me ha olvidado Su forma de ser Si fallizó o no fallizó Es lo que me importa tirar Pues me tocó todo su sol Y me hizo solo su ser Si fallizó o no fallizó Es lo que me preocupó más Su sufrir siempre en sus brazos Es solo la realidad Un aplauso bien maravilloso Que el padre quiere cantar Claro que sí Que pase el padre Que el padre Que el padre Que el padre Que el cante Que el padre Que el padre Bueno no sé si antes de continuar ¿Alguno de ustedes dos quisiera dar algunas palabras? Se está escritando Venga padre cante No se vayan a dormir Que después viene Que después viene la parranda vallenata Que el padre está el padre a cantar ¿Está pensando que va a cual ser? No bueno Gracias, gracias por estar aquí acompañándonos nuevamente Espero que les haya gustado Todo lo que hemos ido Comiendo Pues y probando Y degustando Lo hicimos con mucho cariño Y a petición del público Adriana va a decir ¡Eso! ¡Bravo! 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 Yo canté No, no, vale Cántanos Bueno, es que yo No, habla, habla No importa Tengo miedo de cenico Bueno, gracias por estar acá Espero que la estén pasando bien Y bueno Y que el padre cante Y que el padre cante ¡Eso! ¡Bravo! Sería para nosotros un olor Padre Que sea un honor Hemos soñado desde hace un año Que el padre cante en nuestra boda ¡Bravo! ¡Eso es el mío! Todos los días lo pedimos ¡Arrodillado al Santísimo! A ver quién lo concede ¡Pues que no le ha sido o va a cantar! Ah, que va a cantar Venga, pues, venga, venga ¡Venga, padre, cante! A dúo, a dúo ¡Venga! Que va a cantar con Que Francisco canta con ustedes ¡Ay, no! ¡Venga, con toro! Bueno, un aplauso muy fuerte Para esas palabras Que se escucha así Bueno ¿Alguna canción que ustedes quieran escuchar? ¿Esa es buena? ¡No! ¡Esa es buenísima! ¡Es buenísima! ¡Cáitala, cáitala, cáitala, por favor! ¡Que la cante! ¡Que la cante! ¿Alguna canción que quieran escuchar? ¡Guancho rasqueado! ¡No, no, no! ¡Guancho rasqueado! ¡No! ¡No, no, no! ¡Es buenísima! ¡Bueno, sí! ¡Ella lo sabe! ¡No, es un asco corrido! Le ofrecemos motivos La venia bendita ¡Qué bonito amor! Que si canta el talismán El padre canta ¿Talismán otra vez? ¿Mi talismán? Bueno, si canta mi talismán El padre canta Así me dijeron Así me dijeron Eso dijo el subdicario El subdicario dijo Que si canta el talismán El padre viene y canta ¡Vamos, vamos! Sabes una cosa, tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar lo que te quiero contar. Sabes una cosa, no encuentro las palabras ni ver su río cruzar, quizás con una rosa te lo puedo decir. Sabes una cosa, no sé ni desde cuándo llegaste, de repente mi corazón se puso a cantar. Sabes una cosa, no encuentro las palabras ni ver su río cruzar, quizás con una rosa te lo puedo decir. Gracias al cielo, por haberte conocido, por haberte conocido, gracias al cielo. Sabes una cosa, no encuentro las palabras ni ver su río cruzar, quizás con una rosa te lo puedo decir. Sabes una cosa, no encuentro las palabras ni ver su río cruzar, quizás con una rosa te lo puedo decir. Y la aplausa era bonita. Oiga, vamos a recibir con un fuerte aplauso al padre. Bueno, ¿qué canción se quiere cantar el padre? Vamos a bendecir al Señor. El Rey, el Rey, ¡el Rey! El Rey, el Rey, ¡el Rey, el Rey! Cuidado con el chave, padre. Los dos, yo le hago. Cuidado con el chave. ¿Cómo que usted me hace? No, nada más. ¿Cómo que usted me hace? Llorar y llorar. Llorar y llorar. Y más que no me quisiste. Pero vas a estar muy triste. Y así te vas a quedar. Por dinero y sin dinero. Dado siempre lo que quiero. Y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina. No hay nadie quien me confunda. Pero sigo siendo el rey. Una pierna en el camino. Me enseñó que mi destino. Era rodar y rodar. Rodar y rodar. Rodar y rodar. También me dijo un arriero. Que no hay que llegar primero. Que no hay que saber llenar. Con dinero y sin dinero. Con dinero y sin dinero. Dado siempre lo que quiero. Y mi palabra estaré. No tengo trono ni reina. No tengo trono ni reina. Ni nadie quien me confunda. Pero sigo siendo el rey. Odose Guadalaje. ¡Oye, Adeles a la juana! ¡Y su baile, bebe! ¡Gracias! 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 Y tu me intermigo es verdad Y mis sueños se le empujan y se dio ¡Ay, ay, ay! ¡Ajú, mi alma! ¡Eso! ¡Fuerte el aplauso que sea para ellos! 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 Bueno, tenemos un pequeño detalle de este sumariachi venir en primera clase para que se acuerden todas las mañanas de este hermoso día ¿Vale? Gracias ¿Quieren escuchar la última? ¡Otra otra! ¡Otra otra! ¡No! 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 La vaina es que no la tenemos Mi talismán está Por ahí nos lo habían pedido Mi talismán Si el padre quiere y mujer quiere Vamos con esto Mi talismán Mi talismán Sí, sí, porque sale Bueno, entonces vamos con mi talismán Si se la saben, me acompañan a cantarlo bien fuerte Vamos a contarle el amor Bien maravilloso y esto Que suena ahí, dice más o menos Así Sabes Sabes Yo pensé que era más fácil Olvidar tu forma frágil Antes siempre daré sin recibir Solo tú Venga, caballero Eres tú quien me ilumina Eso Digo que yo ya linda Y aún recuerdo esta domina Que es para cada mañana En los momentos más difíciles Busqué tu excedida En nuestro amor ya no hay secretos Sabe todo de los dos Y deja afuera a nuestros queridos A ver, ¿y cómo dice el porito? Bien fuerte Ven, me quiero estar contigo A ver, ya, ya, ya Ven, mi calma está ciego Ven y sálvame Que muero en esta soledad Que roba el valor a mí Y el aplauso por el Padre que se escuche, eso sí Eres tú quien me ilumina, mi pequeño cariño, cariño y simán Y aún recuerdo esta rutina de gozar cada mañana En los momentos más difíciles, en los que tú es el rival En nuestro amor ya no hay ese dinero, eso sabe todo de los dos Y deja puestos, en los que tú es el rival Y yo me quiero estar contigo Ven y calma hasta el cielo Ven y sálvame que muero en esa soledad Que roba el valor a mí Y el aplauso que sea la palabra de la familia, eso sí Oiga, qué bonito canta, padre, nos vas a quitar el trabajo Nos van a quitar el trabajito Mentiras Bueno, familia, de esta manera se despide su mariachi juvenil de primera clase Muchísimas gracias por su invitación Y bueno, nos vemos hasta una próxima Chao, chao Y las bendiciones para todos ustedes Recuerda nuestros paquetes Show Premium con 15 artistas en escena Incluyendo 5 violinistas Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile Te sentirás como en México También serenata tradicional, 6 músicos, 10 canciones Incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile Fuegos artificiales Sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del mariachi Si te gusta la música popular Pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda, todos nuestros paquetes Incluye el recordatorio del mariachi Y video digital en formato Full H ¡Suscríbete al canal!